Los posibles abordajes al tema de la delincuencia en El Salvador fue el tema que trataron los candidatos a diputados de partidos de derecha invitados al programa 8 en Punto. Cada uno presentó su visión sobre el problema y criticó la política aplicada por el actual gobierno. Los jóvenes candidatos a diputados por los principales partidos de derecha de El Salvador presentaron sus posturas sobre el tema de la delincuencia. La candidata de la democracia cristiana cree que se ha descuidado la parte emotiva de los jóvenes y por eso caen en manos de la delincuencia. Y me encuentro con muchos jóvenes de 15 años en adelante que están necesitados de un abrazo, de una palabra genuina, de una esperanza como jóvenes tienen sueños y esperan muchas cosas. Por su parte, el candidato de Concertación Nacional señala que las autoridades de seguridad no conocen las verdaderas causas del problema y por lo mismo no saben cómo combatirlo. Porque los políticos actuales y los gobernantes no conocen los principios básicos del fenómeno en tema, del fenómeno de las pandillas, del fenómeno de la inseguridad. Es necesario darle un trato especial a esto. El candidato de Arena se apega al discurso tradicional de su partido y señala que el problema tiene un origen económico, es decir, la falta de empleo. Tenemos que analizar la verdadera raíz del problema de la inseguridad y la violencia en nuestro país y es que no hay oportunidades de empleo para nuestros jóvenes, no hay capital semilla para que ellos puedan incursionar en un trabajo. Estos candidatos coinciden en sus críticas hacia medidas que consideran cosméticas, como la colocación de vehículos militares en plazas y parques de la capital. Para Teleprensa Canal 33, Luis Alvarado.